Bueno, estamos de regreso. Kenia Velázquez me acompaña. El tema que queremos abordar es el de la Ciudad de los Niños, darle el seguimiento después de lo que ha pasado todo este fin de semana, desde el viernes que se anunció la presentación de una demanda en contra de quien resulte responsable por parte del asesor jurídico de Ciudad de los Niños, así se presentó. Y también otras cuestiones, un audio que se conoció del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías que envía a sus allegados, a sus hijos, como él les llama, con una serie de puntualizaciones que parecen interesantes también de destacar en el contexto al que nos ha llevado toda esta información. Pero antes que nada, Kenia, bienvenida. Gracias. Bueno, finalmente un comunicado de Redim que pide que la Red en defensa de los derechos de los niños de la infancia, que le exige al gobernador Márquez que atiende el caso y que evite seguir solapando lo que está ocurriendo en Ciudad de los Niños. Pero antes que eso, pues queremos dialogar con una funcionaria que hemos tenido aquí en otra ocasión anterior, con la maestra Nadia Sierra Campos, quien es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Gracias por tomarnos la llamada. Me acompaña Kenia Velázquez también aquí en el estudio. Pues queríamos conocer un poco su impresión. Me imagino que está al tanto de todo lo que ha venido sucediendo en Guanajuato y también reflejado en medios nacionales. Claro, ahí le ha estado dando seguimiento. Es un asunto preocupante. Bueno, primero que nada nos gustaría saber, en términos jurídicos, se ha utilizado mucho el argumento, lo ha utilizado la autoridad estatal, lo han utilizado los abogados asesores o el abogado asesor del sacerdote Pedro Gutiérrez, de que la sentencia no ha causado Estado, la sentencia del amparo de la juez Carla Macías Lobera. Y que por lo tanto, bueno, pues no hay por qué iniciar una investigación, una carpeta de investigación en torno a la responsabilidad del sacerdote, no obstante que la sentencia sí señala esta instrucción muy precisa, y también que le permite a su defensa denunciar por daño moral a quien resulte responsable, por lo que se ha venido difundiendo, por la difusión de la propia sentencia en medios de comunicación y también por organizaciones de defensores de derechos humanos, Nadia. ¿Cómo ve este panorama? Claro, mire, primero el punto que tocabas al inicio, este asunto de si se tiene que investigar o no. En primer lugar decirte, hay investigaciones pendientes, y esas fueron pruebas que le hicieron llegar a la jueza, indicios que constan en la sentencia de amparo, investigaciones que no están cerradas, entonces donde la fiscalía y los ministerios públicos a cargo de cada una de estas investigaciones tendrán que darle continuidad y demostrar si se tiene que ejercer alguna acción penal o no en contra precisamente del sacerdote o de algunas otras personas que estuvieran a cargo tanto del albergue como del cuidado de las niñas y de los niños ahí en los albergues. Por otro lado, pues bueno, hay una obligación muy clara en el artículo primero constitucional que el gobernador ni ninguna de sus autoridades podría estar evadiendo. Y esta obligación es muy clara. Todas las personas en el ámbito de su competencia tienen que cumplir garantías, respetar y promover los derechos humanos. Y si eso no se hace, se tendrá que investigar y sancionar. Aquí tiene una clara evidencia de una situación que se presenta en distintos albergues que están en el estado de Guanajuato, donde tendrá que investigar no solamente con una perspectiva de derechos humanos. Si las autoridades son conscientes de que tienen que resolver con una perspectiva de niñez y que la preocupación precisamente son las niñas, niños y adolescentes de esos albergues, tendrán que estar poniendo manos a la obra para trabajar en el sentido de que se encuentren en las mejores condiciones, que sus derechos no sean vulnerados y que se garanticen medidas de protección si son necesarias. Entonces no se puede eludir. Efectivamente, la sentencia de amparo no ha causado estado, pero eso no significa que tengan el permiso de seguir violando derechos humanos y no preocuparse por la situación de las niñas y los niños. Entonces eso es muy importante porque la sentencia viene a demostrar una serie de situaciones anómalas que están sucediendo con respecto a la ciudad de los niños que las autoridades tendrán que poner muchísima más atención de la que debieron haber puesto. Por otro lado, con respecto a la denuncia por difamación y calumnias, pues un principio básico de derecho y más en derecho penal es quien argumenta tiene la obligación de probar. Si tienen las pruebas suficientes para demostrar que están siendo calumniados o que están siendo difamados, pese a que hay evidencias contrarias a que existen situaciones de maltrato, o donde existen situaciones adversas a la atención y cuidado de las niñas y los niños, pues tendrán que demostrar que no es así. Contra quien resulte responsable, pues ya será, ¿no? O sea, la difusión de la sentencia tampoco es un asunto, no es un asunto que tenga una responsabilidad, porque las sentencias cuando se dictan, siempre y cuando se protejan los datos sensibles, y esto es muy claro, o sea, no se da ni el nombre ni la edad ni ningún otro dato de niñas y niños, bueno, pues puede ser una sentencia pública. La sentencia incluso, aunque venga de un órgano jurisdiccional, es una política pública que podrá difundirse, y más cuando se trata precisamente de proteger y salvaguardar derechos de niñas y niños. Entonces, pues bueno, creo que también el sacerdote y quienes estén defendiéndose tienen precisamente esta garantía del debido proceso, este principio de derecho de acceso a la justicia, pero pues tendrán que probar efectivamente que esto es una calumnia y una difamación cuando las evidencias están demostrando situaciones adversas a las niñas y a los niños. Usted me había dicho la última vez que hablamos que había una posibilidad de que la revisión del amparo fuese atraída por el Pleno de la Corte. ¿En qué proceso va esto? ¿Ya fue asignada algún tribunal? Mira, desconozco si ya incluso lo tiene en sus manos algún tribunal colegiado en Nahuato. Lo que sí te puedo decir es que por ley, a nivel constitucional, incluso el Poder Judicial de la Federación se va de vacaciones del 15 al 31 de julio. Digamos, en este momento la Suprema Corte Justicia Nacional puede estar haciendo la atracción porque está en periodo vacacional. Ya veremos en el transcurso de esta semana o las siguientes, si ya llegó algún tribunal colegiado y si alguien hace la solicitud de atracción por parte de la Corte o incluso un tercero que esté interesado precisamente que se haga esta atracción, lo hace. Entonces, hasta ahorita no hay ninguna noticia de ello y te digo, tiene que ver más que nada por el periodo vacacional que a nivel legal está establecido para el Poder Judicial. Tenemos una... me parecería muy interesante, le pediría si podemos escuchar una entrevista que dio el gobernador Miguel Márquez la semana pasada, esto fue el jueves. ¿Cómo esto? Porque ahí habla él de la sentencia de la jueza, me parece interesante observar qué perspectiva tiene el gobernador. Lo escuchamos y lo comentamos cuando termine. No es muy largo. Claro que sí. Gracias, Nadia. Ayer ya hubo una explicación amplia de la Ciudad de los Niños. Ya se los dieron, por cierto. Pero hay una parte muy débil sobre la atracción del tema por parte de la PGR. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Ya ayer... Ya dieron la explicación ayer muy clara y muy precisa. ¿Y por qué no hay ningún procedimiento en contra del sacerdote, siendo él el titular de esta institución? Bueno, que la jueza ha sido muy clara, nos pidió que interviniésemos en atender los niños de ahí y hacernos cargo de los mismos. Y para nosotros la prioridad es ella, no hay ningún señalamiento ni ninguna denuncia contra en ese sentido. ¿No hay protección clerical de parte del gobierno? No, no, a ver, ustedes lo saben y ayer fue muy claro. Ni vamos a fabricar culpables y tampoco vamos a solapar. Nosotros ahorita estamos cumpliendo con la instrucción que nos dio la juez y lo estamos haciendo bien. ¿Checó el informe de NIMA? ¿Tú hubo oportunidad de revisarlo? Ya les dieron una explicación muy amplia y muy precisa. ¿Que podrían coadyuvar con la propiedad de justicia con ellos que también han avanzado en temas de testimonios en estos casos? Nosotros hemos sido muy claros y estamos atendiendo una orden judicial. Se ha hablado también de la relación de exgobernadores con estos sacerdotes. ¿Qué quiere decir al respecto? Y sobre todo el tema con los albergues. ¿No lanza esto una luz roja para una revisión más a profundidad? Lo sé, el DIF hace las revisiones, hace las revisiones pertinentes y ya les comentó todo. Nadia, ¿sí escuchó? ¿Alcanzó a escuchar bien? No escuché muy bien, pero mira, la discusión va en torno a una sentencia en la que refiere que no está mandatado y pareciera que todo este asunto se centra solamente en el cumplimiento de una sentencia que, como bien dijiste, todavía no queda firme porque al parecer hay recursos de revisión y demás. El punto no es la sentencia en sí misma. El punto es la obligación que tiene el Estado, él como gobernador, su fiscal, la gente que está a cargo del DIF estatal y de los DIF municipales, de vigilar el albergue y las condiciones en que se encuentran las niñas y los niños, incluso de algunos órganos jurisdiccionales que tendrían que estar viendo bajo qué circunstancias está la custodia de estos niños que no están a cargo de sus padres o de sus madres. Entonces, por un lado, sí, efectivamente, a partir de la sentencia y de toda esta situación legal en medio, es que en Guanajuato se pueden enterar y a nivel nacional nos enteramos de lo que está sucediendo, pero lo que te decía, una obligación ineludible es vigilar la situación en que se encuentran estas niñas y estos niños. Ellos argumentaron hace 15 días que ya tomaron posesión del albergue y que es precisamente el DIF estatal, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que se están haciendo cargo del albergue. Bueno, pues si tienen circunstancias específicas en las que tengan que investigar maltrato, abuso sexual o las condiciones del propio albergue, ellos tendrán que poner manos a la obra para que las circunstancias se modifiquen y resguardar los derechos de la niña. ¿Han sido enfáticos, es decir? A lo mejor no mandatará como tal y no se encuentra firme en este momento, pero del otro lado está la obligación del Estado de sí salvaguardar los derechos de las niñas. Entonces, no lo puede eludir y ese es el punto focal. Tienen una obligación en el Estado de Guanajuato y esa parte desde el gobernador, desde su fiscal, desde los DIF estatal y municipales. Bueno, lo que detectamos es una seria intención de no involucrar al sacerdote en ninguna investigación ni a sus cercanos. Es más, él lo dice abiertamente. Tenemos un audio que también me gustaría que escucharas. Es también muy corto. Es la voz del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías en un mensaje de voz que manda a sus allegados y que, bueno, circuló en Salamanca ampliamente. El tema ahí está siendo importante. Llegó al medio de comunicación. No es una intercepción telefónica ni nada por el estilo. Es un mensaje que él manda y que sale un poco del ámbito de la pura gente allegada al sacerdote y consideramos importante publicarlo por lo que él dice en torno a si está siendo investigado o no. ¿Te parece? Me parece muy bien. A ver si lo logras escuchar. Vamos a subirle un poco el volumen. Hola, hijos. Se me hace un nudo en la garganta, pero con el cariño de siempre les saludo y les agradezco de veras todo lo que han hecho por mí y por su casa. Yo sé que todo lo que han dicho es de todo corazón porque lo han vivido. No nos dejemos amedrentar. El demonio se desató y tenemos que ser fuertes. Me ha costado mucho trabajo. He sufrido lo que no se imaginan, pero vamos adelante. Los quiero mucho. Los sigo queriendo como siempre. Y no estoy prófugo. De ninguna manera estoy prófugo. Me han indicado esto y soy obediente. No hay ninguna acusación contra mí. Eso está totalmente seguro. Que me dicen que pederaste. Son babosadas de gente mala, gente perversa, gente demoníaca. Y Dios es el que sabe pagar a cada quien lo que le toca. Yo espero en Dios que, pues como han sido ellos de duros, de seguir normas y leyes tan estrictas, así sea el Señor con todos ellos. Les saludo con todo el cariño del mundo. Me doy cuenta de que Oscar y también Porfirio han hecho una campaña de ayuda. Pues sí, porque hemos andado mal, hijos. Lo que puedan, con mucho gusto. Ellos les van a indicar la cuenta. Les agradezco con toda el alma. Los quiero mucho. Pidan por mí. Yo los bendigo a cada rato. Ya estoy chillando. Dice con toda claridad, no estoy siendo investigado, estoy seguro. Yo soy obediente, no estoy preocupado. Sabemos que ha estado en contacto, nos dicen que ha estado en contacto directamente, incluso con el gobernador del Estado. Coinciden mucho los discursos de los abogados, del sacerdote, con los discursos de funcionarios como el director del DIF, el propio gobernador, de que la sentencia no ha causado Estado y de que el padre no está siendo investigado. La intervención del DIF en los albergues, ya intervino también el de Moroleón este fin de semana, consiste mucho en llegar y darles mantenimiento, limpiarlos, pintar. Es lo que se ha hecho mucho énfasis, con lo que creemos que incluso se pueden borrar algunos testimonios, algunas huellas, algunos elementos de prueba, evidencias de cómo vivían estos niños y qué es lo que pasaba. Parece una acción de control de daño, subsidiaria de la labor del sacerdote, que es lo que estamos observando en Guanajuato, no de investigación. Yo creo que no podrías borrar el pasado y en las actuaciones dentro del amparo existen como varias visitas que se hicieron con actas circunstanciadas del propio DIF, donde narraba las circunstancias en las que vivían las niñas y los niños y algunos testimonios que pudieron recabar de ellos. Claro, testimonios que no están adoptados en términos del acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, pero que finalmente ahí ellos narraron las circunstancias en las que vivían y lo que había pasado. Tan es así que nos enteramos precisamente en el amparo de que a la niña que estaba solicitando el amparo, pues se quemaron las manos por haber robado pastilina. Entonces, esto no lo puedes borrar y esas constancias no se pueden quitar de un expediente judicial, por un lado. Por el otro, pues si no está siendo investigado el sacerdote, pues a lo mejor tiene que ver con que no han encontrado las suficientes pruebas o no han querido recabar la información suficiente para poder hacer esta investigación. Digo, lo cierto es que sí existían, previo al otorgamiento del amparo, una serie de denuncias de distintas mamás o de distintos papás que decían que manifestaban la situación de maltrato en la que vivían sus hijos y sus hijas. Entonces, la otra es, bueno, pues si este representante religioso dice no tengo nada que ocultar y todo está en orden y demás, bueno, pues entonces sin temor alguno podría dejar que se hicieran investigaciones y entonces demostrar precisamente que todo va a no ser. Y por el otro, pues si esto ha servido precisamente para mejorar los albergues, para mejorar las condiciones en que viven las niñas y los míos que están en custodia en esos lugares, pues me parece que también está bien, ¿no? O sea, un ideal precisamente era este también, ¿no? Que vivieran en muchas de las mejores condiciones. Entonces creo que habrá que seguir poniendo atención y te digo, repito, independientemente del amparo y cómo se tramite este sistema de colegiado en la Suprema Corte Justicia de la Nación y demás, las autoridades a nivel estatal tienen la obligación de actuar con perspectiva de niñez, con perspectiva de derechos humanos y garantizar y salvaguardar los derechos de niños y niños que viven, no solamente en esos albergues, sino en cualquier otro. Lo que llama la atención precisamente es que la situación en la que viven las niñas y los niños en los albergues, en ese Estado y en todo el país, tendría que ser una preocupación y una ocupación. Nadia, finalmente, ¿qué opinas o cómo analizas desde el punto de vista también de derechos humanos, la petición de atracción por parte de la Procuraduría General de la República que han realizado organizaciones como Redim o como NIMA aquí en Guanajuato? No te diría que va a agilizar las investigaciones, pero lo que sí va a hacer es poner como un techo de imparcialidad en donde, pues finalmente en un Estado tan pequeño, a la vez tan grande como Guanajuato, pues la gente se conoce y demás, entonces se pierde la objetividad y a veces esta imparcialidad. Yo creo que interviniendo un tercero que no está ahí permanentemente, que no tiene contacto directo con la gente, que no ha generado incluso como cierto cariño o simpatía por determinadas personas, pues va a hacer que se regrese a esta imparcialidad, objetividad, transparencia, que requiere un procedimiento como es tu investigación. Entonces me parece atinado, sobre todo porque el fin primordial es encontrar la verdad de manera objetiva. Pues te agradezco mucho. No sé si Kenia tenga alguna pregunta. No, pues está todo. Muchas gracias. Nadia, muchas gracias. Seguimos en contacto. Un saludo. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden. De acuerdo. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y regresando aquí al estudio, tenemos que Redim ayer hizo llegar un boletín, lo hizo público un boletín. Sí, fue después de la rueda de prensa que hicieron los hijos, así se llaman, así mismo los hijos. Y que habría que platicar qué dijeron ahí también, ¿no? Sí. Porque ya nos observaban en redes, en Facebook, que sí íbamos a informar sobre la demanda del padre, por supuesto que íbamos a informar de la demanda del padre. Sí, bueno, ellos lo que están diciendo es esto, que se excedió la juez en la sentencia, que son como una interpretación, que lo mismo dice el sacerdote en el audio, una interpretación como excesiva. Leyes muy estrictas. Muy estricto. Entonces, bueno, obviamente dicen que todo es mentira. Contaron ellos parte de su experiencia en los albergues. Bueno, hablan con mucho cariño del sacerdote. Y, bueno, básicamente es explicar por qué se consideran agraviados, ¿no? Dicen que está difamando a su papi. Julián García es el nombre del asesor jurídico y una abogada, Brenda Juárez Laguna. Son quienes encabezaban la defensa jurídica y además estuvieron presentes, como tú dices, los niños, personas adultas ya que habían pasado por el albergue y que, bueno, ellos defienden la labor del padre. La denuncia es contra quien resulte responsable y habla no estrictamente de difamación, creo que habla de daño moral. De daño moral, ¿no? Bueno, y esto es a lo que responde Redi. Sí, porque ellos igual perciben esta idea del mismo discurso, ¿no? Bueno, el fin de semana San Juana Martínez en La Jornada publicó un reportaje en el que, bueno, narra lo que ella ve como complicidad entre autoridades y lo que sucedía en los albergues. Entonces, bueno, es la percepción por esta negativa de gobierno del Estado a investigar a fondo. No sé si podemos poner en pantalla el comunicado de Redim, que, bueno, dice que se ve que no hay disposición, una nula disposición del gobierno estatal para investigar esto. O sea, ni siquiera decimos, bueno, la sentencia, ni siquiera comenzar a investigar, pues, vemos la resistencia del gobierno estatal. Y, bueno, el Redim dice que menosprecian la profunda investigación realizada por la juez Carla Macías, quien emitió una sentencia desde marzo del presente año para que se investigue el funcionamiento y manejo de recursos en la Ciudad de los Niños, así como otros testimonios que han surgido con respecto al caso. Esta demostración de respaldo político al sacerdote Pedro Gutiérrez da señales de impunidad en el caso, violando el artículo 4 constitucional, que establece como una obligación de las y los funcionarios a actuar bajo el interior superior de la niñez. Y, bueno, hace críticas, ¿no?, llama al gobernador Miguel Márquez para que facilite los procesos para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y que, bueno, que se pueda deslindar explícitamente de la red de protección que han mantenido con impunidad los delitos cometidos en la Ciudad de los Niños. Finalmente, bueno, pide esto, proteger a los niños, tanto de Guanajuato como de Michoacán, que pueden ser víctimas de nuevos delitos o afectados en su integridad. Y, bueno, llama a otras organizaciones sociales y medios de comunicación a ampliar el apoyo a las víctimas profesionales que estén ofreciendo testimonios y a las organizaciones de Guanajuato como NIMA que están asumiendo la defensa de este caso paradigmático. Nos enteramos, además, estamos por confirmarlo, que se intervino ya también por parte del DIF, el albergue de Moroleón. De Moroleón, sí. Y que, bueno, solo... Cuyo director estuvo presente en la rueda de prensa, es también un sacerdote. Sí. Y, pues, que se sacaron los niños, no se sabe, en teoría fueron llevados a Salamanca, pero no se sabe bien según lo que nos informaron nuestras fuentes. No se ha dado información al respecto. Tampoco de lo que está sucediendo en el albergue de Irapuato, que ahí estaban los niños que sufrían algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, están en situación todavía más vulnerable. Tratarse de un tema de mayor interés público. El DIF ha elegido hacer todas estas cosas en secreto, con opacidad, sin informar a la opinión pública que está pasando, a los padres de estos niños, a sus familiares, a donde los llevan, para que estén tranquilos y sepan dónde buscarlos.